Antes de que comience el video permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y active la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy voy a reaccionar a una batalla que me dejaron en los comentarios y que llamó mi atención Hace mucho que no veo incompetencia a Fusok Fusok es un MC, para los que no lo conozcan, es un MC de las Den Battles Que es, pues, es un referente, es alguien conocido ya en ese mundo Y tengo muchas ganas, vale, se enfrenta a un MC que se llama Loco Que por lo que estoy viendo, pues, no sé, al ser de Perú, no sé, correjame si me equivoco Pero por las iniciales o las letras que están abajo de su nombre Me considero que es peruano Así que, si estoy equivocado, pues, puede dejármelo en la parte de los comentarios, vale Realmente no conozco a este MC, déjalo, puedo checar, a ver si dice algo Eh, no, no dice nada, así que, pues, supongo que sí Si no, pues, pueden corregirme, vale Así que, esta es la semifinal de un evento que se llama FestiShop FestiHub Internacional 2019 Así que, pues, nada, no me quiero alargar con esto Link en la descripción, vamos a ver, me lo recomendaron A ver, desde ahorita la multitud ya está diciendo que es un batallón Tiene cara de peruano, vale Azul, empieza a pulso Sí, creo que es de Perú, ¿no? ¡Ple, ple, ple, ple! ¡Vamos! ¡Flasher! 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 304 Dice�에e Tres, dos, uno, tiempo Oye, mi hermano, de verdad que vengo rapeándote gano Tú quieres ganarme, pero de verdad que yo mando a acostarte más temprano Puedo hacer ya ir por negro mi hermano Si vos al lado de él Parecido un haitiano Ay, un haitiano ¡Un haitiano! ¡Esa la le dijiste a Alberto! ¡Se la le dijiste a tu hermano! Oye, mi hermano Yo hablo de morbo en el país Así que tú debes agradecerme Dejemos las cosas claras, yo empecé el morbo para que este puto empezara. Jaja, vale. Yo vengo violento. Tu abuela no la chupa rápido, le gusta chuparla lento. Oye, la verdad que vengo rapeando con este talento. Mi estilo ya se fue, que se fue el o con el viento. Se fue ella con el viento, pero en la improvisación tu abuela chupa escuchando viento de chacalón. Para que se empile, dice chacalón, te estoy haciendo famoso en Chile. ¿Qué famoso en Chile? Oye, con este freestyle yo te lanzo misiles. Saludos para todos mis compañeros de Chile. Aquí estoy vacilando con un zombi de thriller. Jajajaja, vale. Ey, 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 ey. Yo soy más underground. Tu abuela me chupa el huevo y me dice a huevonao. Oye, con este freestyle obviamente que insigna. Incluso yo te masacro aunque no haya pistas. Se dan cuenta como salta esta cinta. Te parecía a tu abuela cuando salta en mi pinga. Jajajajaja, no, no. No me acordaba del borbo con el que batalla Fusok, ¿vale? Para mí, la batalla La dominó Un poco más loco, pero esa última Fue muy buena por parte de Fusok Seguro van a dar la réplica Sí, van a dar la réplica, ¿vale? Por esa última Porque quieren ver más, obviamente O sea, no se puede acabar tan rápido Algo que, por lo que veo, la gente esperaba Por cierto, estoy quemadísimo ¿Vale? Con la luz Pero es que, bueno, tuve problemas Y, bueno, no tengo por qué contarlo aquí Pero espero en el video Pueda corregirlo un poco Uno, tiempo No sé para qué este huevón Vienes a Perú Cuando quieres ser abuela, mi pana Concha de tus mares, en Chile existe el morro Por si acaso la abuelita la inventé yo La abuela es peruana La abuela es peruana La abuela es peruana Tu abuela fuma marihuana Va a la discoteca y se pone a perrear Pique G sin pijama Pique G sin pijama Ey, tu mamá es venezolana Tu mamá también es peruana Y no, el palo mamá Me dice, no, que el palo me mama Oye, brother, pone The Flow Que ella viene desde siempre ¿Le creen que tiene destes a este? Miren la cara El hijo de la tigresa del oriente Pero tu abuelita a mí me espera bien caliente El hijo de la tigresa del oriente Tu abuela yo le meto y le llega hasta el vientre Concha de tus mares Que chucha te quedas callado Si no que tu abuelita debe de venir te ha coqueado Te trabaste como en esto Hijo de la perra Lame el pene recto Mira que yo vengo A tu vieja se la meto por la raja Y a la abuela le lavo el cerebro No dejes que yo vengo aquí Vengo excelente Yo en el morbo soy un referente Porque a tu vieja le meto la pinga Y le lavo los dientes Demasiado Esto es demasiado Esto es demasiado Tu abuela hace un directo Alucina que tu abuela estaba en el hospital Y por cargar mi celular Yo la desconecto No, no me vas a decir reírme de este humor negro Esto es freestyle negro Esto es freestyle negro Lo más oscuro y podrido El 10 de punto A tu abuela la desconecto Abueo no, te quedaste sin argumentos Porque no podías hablar de un ser que está muerto Así que de nuevo te digo Chupa el chino tuerto Con esta palabra que ya viene rapeando Y aquí la condenso Oye, aquí me esfuerzo Conocí Valparaíso Tu abuela tiene olor a puerto Tiene olor a puerto Pero tu abuelita tiene olor a puerco Oye, claro Yo lo acerco Por eso tú sabes que hoy día Yo si te maldigo Yo te digo que tu abuela tiene olor a puerco ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque me han contado que tu abuela es porqui Me chupa la pinga y luego tararea Esto es todo, amigos Esto es un comedy center Es una batalla horriblemente obscura de morbo Y muy graciosa, ¿vale? Pero bueno, ahí sí hay que tomarse la batalla Como eso, simplemente Yo creo que me han dado otra réplica, ¿no? Aquí me gustó un poquito más Fusok Pero tampoco es que haya sido mejor, ¿vale? Entonces, creo que van a dar otra réplica Creo ¿Ve? Otra réplica Réplica y Loco Sorprendente porque ahorita me gustó más Fusok Bueno, Loco también tuvo muy buenas rimas Por eso es que yo me inclinaba más hacia la réplica Lo que quise decir es que a comparación del primer round O de la primera parte de la batalla Fusok mejoró Creo Vamos a ver En esta... Yo creo que va a ser la última réplica Ah, ok Esto es una abuelita Ya, no había visto su playera Tres, 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 cuatro Tres, tres, dos, uno, diez Oye, hermano, de verdad Cuando tengo el freestyle Tu abuela va a la discoteca y saca suelta honra Lo entendí porque yo vengo de Miami Se lo pongo a tu abuela y que tumbe la casa mami Que tu para casa mami, tu abuela en Perú perrea con paloma mami Pero a tu abuela yo le metí el pico Pe 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 perreito Pe 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 perreito Tu abuelita esta borracha toma pe peperico Toma pe peperico Oye ve te lo explico Ven chupa el pico Ven chupa el pico Tu abuelita me dice te la chupo un ratito Este de verdad que lo canta Yo no le digo a tu abuela que me lo chupe La weona me lo macha Yo le tengo la letra que le cita Y le estais ganando con el paso de la abuelita Oye este ya se le estratega Este es paso de tu abuelita en silla de ruedas Pero esto es respeto Tu abuela ha cachado con Anuel es un secreto Tu lo entiendes yo vengo profundo Tu abuela esta en silla de ruedas Pero de mi ring se para en un segundo En un segundo Pero en la improvisacion Tu abuelita se mete a la concha todo su baston Todo su baston Querían tener un weon A tu abuelita le gusta el pene de todo lo de la competicion Oye hermano Que te va a pasar Tu abuelita usa silla de ruedas Pero sabe caminar Pero sabe caminar Tu abuela tambien pone la silla Le pone un consolador Y anda igual Y anda igual Pero mira que se debilita Tu abuelita tiene un vibrador con bateria infinita Oye Esto va a faltar loco Porque tiene un nieto Que le gusta muy poco Que le gusta muy poco Tu abuela cacho conmigo Ella es loca Y yo soy loco Ah se trabó Que paso Deja de pensar en el pico O si no es abuela le hago el baile del polaquito El baile del polaquito Tu abuelita me dice vamos a hacer baile del loquito Segunda vez Segunda vez Segunda vez que se traba Este es el paso de perdiste la batalla Perdiste la batalla Pero desde el día Tu abuela mía en Chile me da la bienvenida Me da la bienvenida La bienvenida tu abuela me da en la entrada Y después por la salida Por la salida Tu abuelita es chilena me copia la comida No me copia la comida Tu mamá le copia a tu abuelita Porque las dos tienen sida No no puedo No puedo Que clase de reacción es esta Batallón 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 Tien Ocho Siete Y se lo sabe loco Lo sabe loco Cuatro Tres El esperaba la réplica pero se la lleva a Fusok Vale he de decir Que es una buena recomendación hermano Por la Tu sabes quien fue? El que me la recomendó vale Fue una buena recomendación Porque me hizo reirme un poco Me hizo despejarme Es un freestyle oscuro y muy morboso Pero, pero, no deja de ser freestyle No deja de ser una batalla Y no deja de ser gracioso a quien disfrute del humor negro ¿Vale? Así que pues nada Si el video te gustó, deja tu like Comenta aquí otra batalla así Para podernos reír un poquito No sé, deja también Alguna opinión Déjame tu like, suscríbete si no eres suscrito Activa la campanita para que YouTube te avise con el video Sigue mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción Twitter e Instagram y mi canal de Twitch Porque le vamos a estar dando a los videojuegos Todo el, eh, muy cañón ¿Vale? Así que sígueme Y nos vemos en el siguiente video con más rango Tal vez sí Vamos ya Encendé La ilusión Escribe Tu cuento Con amor Cambia el frío De tu corazón